Continuamos con las fases de reapertura del Parque Nacional. En este caso, aquí en la provincia de Río Negro, estamos habilitando las embarcaciones a motor, que al día de hoy no estaban habilitadas. Esta modalidad de apertura tiene que ver con un proceso que la autorización la genera el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro, y luego la Dirección de Operaciones de Parques Nacionales. Esta autorización tiene efectivamente dos grandes dimensiones. Por un lado, aumentar las actividades náuticas, que tienen que ver justamente con las embarcaciones a motor, tanto para uso particular y también para uso comercial, y las actividades que se amplían en la zona del Lago Mascardi, que no estaban todavía habilitadas a la fecha. Horacio, ¿esto dentro de qué horario sería esta, volver a utilizar una navegación a motor? Los horarios de circulación son los que están permitidos por el Comité de Emergencia, en este caso de Bariloche, que los usuarios deben adecuarse justamente a circular dentro de esas franjas horarias. No queremos, obviamente, generar ningún tipo de disrupción entre los horarios que están permitidos de circulación y la franja horaria diurna. Sí, es un aspecto importante de recalcar que no está permitido el pernocte en el Parque Nacional aún. Entonces, todas las actividades son en los horarios diurnos. Horacio, por supuesto, respetando todas las medidas de seguridad, todas las medidas de higiene para poder navegar dentro del Parque Nacional. Sí, sí, respetando todas las medidas sanitarias, las principales, que todos ya sabemos, y las específicas, que tienen que ver con tanto los usos particulares de embarcaciones como los que puedan llegar a generarse desde la actividad comercial. Estaba hablando también que se han abierto algunos senderos. ¿Cuáles son ellos? Bueno, hemos reabierto la zona de Mascardi, que tiene que ver con Pampalinda, Cerro Tronador y Cascada de los Alerces, y también hemos habilitado el acceso al refugio del Frey, que vale la pena recalcar, la zona sigue teniendo mucha nieve, con lo cual deben extremarse las medidas para acceder al lugar, tanto con el equipo adecuado y con las condiciones físicas adecuadas. Y desde ya, siempre realizando el registro de trekking correspondiente.